Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. Ya lo he dicho antes, pero es necesario repetirlo. TikTok es una de las plataformas más populares del momento y así como mucha gente aprovechó esta red social para distraerse y crear contenido cómico o entretenido, otras personas decidieron utilizarla para compartir evidencia de sucesos paranormales o cuanto menos misteriosos de los cuales fueron testigos e incluso víctimas. A lo largo del año pasado y este 2021, te presenté en el canal algunos casos de personas comunes y corrientes que decidieron abrir una cuenta y documentar sus horribles experiencias, pero entre tantos, también te he mostrado casos de gente que, ya siendo influencers reconocidos, empezaron a identificar sucesos extraños que ocurrían en su entorno, algunas veces identificado por sus seguidores antes que ellos mismos se dieran cuenta. Desde mi punto de vista, estos son los fenómenos más inquietantes, pues son capaces de despertar la incertidumbre y paranoia de estar siendo vigilados u observados sin que nosotros nos demos cuenta. Y el día de hoy, analizaremos un ejemplo al respecto, pues desde hace algunos días, un tiktoker bastante reconocido llamado Juan Daniel Ibarra está viviendo situaciones muy extrañas, las cuales estoy seguro que te helarán la sangre. Sin más por el momento, disfruta de este video. Juan Ibarra es un tiktoker muy popular en esta plataforma. Sus más de 9 millones de seguidores lo demuestran. Él, acostumbra a subir todo tipo de contenido. Chistes. Tengo otra clase de defensa personal. Cuando te quieran una patada, hagan esto. Se la van a lanzar y yo los conozco, te van a querer lanzar la otra. Ya que lo tengas aquí, lo agarran. ¡Oh, Dios mío! ¡Squeches! ¡Bromas! Voy a echarle una buena cantidad de talco a su secador de cabello. Lo dejaré justo donde ella lo deja todos los días y ahora solo toca esperar el momento. Unos minutos más tarde. ¡Fragmentos de su vida! Estamos en Quinchía y hoy voy a retar a mis amigos a subir el Cerro Gobia. Lo que ellos no saben es que les tengo una sorpresa preparada. Chicos, ¿vamos a escalar una montaña chiquitica que hay allí? ¡Sí! ¡Vamos! Lo que ellos no saben es que en realidad el Cerro Gobia es una de las montañas más grandes que se pueden escalar en el país. Bueno, niños, esa es la montañita que vamos a subir. ¡Vamos, pues! ¡Bailes! Experimentos Aquí es donde está lo mágico y lo raro de este experimento. Fíjense en donde tengo mi mano. Ahora mira lo que sucede cuando quito la mano. A pesar de que hay agujeros en ambas tapas, no cae ni una sola gota de agua. Esto pasa porque con nuestra mano permitimos que el aire pase hacia arriba, causando que el agua caiga como remolino a la botella de abajo. Continuando con el experimento de la serpiente volcánica, podemos ver cómo reacciona el agua oxigenada y el jabón líquido de cocina con la levadura. Y demás tipo de temáticas gustadas dentro de esta red social. Pero un día, todo cambió. A principios de febrero, Daniel decidió iniciar una nueva serie de bromas, distintas a las que él ya hacía, pues todas estas estarían enfocadas al género del horror. Observa algunas de ellas. Es hora de hacerle una nueva broma de terror a los chicos y que mejor que este pie falso para pegarles un buen susto. Con la ayuda de Joaquín y con un poco de sangre falsa, les voy a hacer creer que me cortaran el pie. Las 2 de la mañana, Joaquín está dormido y llegó la hora de hacerle una broma de terror a él también. Y que mejor que este fantasma y la ayuda de Jason para hacerle pasar un buen susto. ¡Oye! Sin embargo, el día 8 de febrero hizo una tercera broma de horror que, si bien en un principio, resultó efectiva. Pronto, los seguidores del influencer le informaron que algo muy extraño había sido captado en video. A continuación, te mostraré ese clip de la broma que hizo. Observa con mucho detalle. con mucho detenido. ¡Babas! ¡Babas! ¡No no! ¡No no! ¡No mames! ¡Babas! ¡No! el usuario continuó publicando contenido de manera regular pero entre tanto descubrió por medio de sus seguidores que en el momento de la broma se alcanzó a observar que aquella máscara movió los ojos así que decidió hacer un vídeo al respecto pues él estaba igual o incluso más impactado que sus seguidores esta máscara nos jugó una broma muy pesada pues sus ojos son totalmente estáticos es decir que no se pueden mover pero ayer gracias a todos los comentarios me di cuenta de que sus ojos se dirigieron hacia la cámara en un momento mira detenida y fijamente los ojos de la máscara después de esto se me ocurrió una loca idea jugar piedra papel o tijera con jason y el que pierda deberá dormir con la máscara piedra papel o tijera era imposible que esta máscara pudiera mover los ojos pero entonces qué fue lo que ocurrió daniel continuó publicando el material acostumbrado en su perfil pero a la par documentó sus escalofriantes descubrimientos con respecto a esta máscara en un principio el usuario no se tomó tan en serio lo ocurrido así que los días 10 y 11 de febrero publicó estos dos vídeos aún bromeando las dos y media de la mañana hoy tengo que dormir toda la noche con la máscara jason y andy duermen juntos así que le pediría a andy que me ayude a hacerle una broma a jason con la máscara joaquín es el único que sigue despierto así que le pediré el favor de que me grabe y vamos a ver qué pasa dale like si quieres más bromas de terror dicen que si pinchas un globo por sus extremidades puedes atravesarlo sin reventarlo esto es verdad así que aprovecharé para hacerle una broma a joaquín joaquín es el más miedoso de la casa así que le puse un red le dije que el que pinchara el globo y lo reventar debería dormir toda la noche con la máscara embrujada puesta y si no lo explotó sin embargo el haberlo tomado a la ligera le haría a él y a todos sus amigos una oración de la horrible jugada el día 13 de febrero ocurrió esto con la máscara pues esta máscara no solo movió sus ojos en este vídeo sino que ayer quiso sorprendernos de nuevo lo peor de todo es que luego pasó algo que nos congeló la sangre se está respirando bien quítese eso siéntese 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 mira fijamente lo que pasa a continuación la verdad ahora sí estamos muy asustados y no creo que pueda dormir hoy en toda la noche después de lo sucedido el día 16 de febrero juan acudió a expertos en este tipo de fenómenos para deshacerse de esa máscara la hora de quemar la máscara estos últimos días han pasado cosas muy extrañas en la casa con esta máscara pero como yo quiero hacer las cosas bien quise buscar ayuda de personas espirituales que conocieran del tema de esta manera evitaremos tener cualquier tipo de problema en el futuro la verdad yo no sé cómo va a salir todo esto ahora tengo que ir a buscar gasolina para prenderle llamas estoy un poco nervioso así que dale like si quieres ver la segunda parte tengo la gasolina para quemar la máscara y aquí viene algo muy importante este frasco transparente contiene una protección que me hizo un chamán y que funciona como sello así de esta manera no me voy a ver afectado por la energía de la máscara en ningún momento debo hacer un círculo con la sal marina y las especies que contiene este frasco pero vaya que si he tenido complicaciones con esta máscara como lo que pasará a continuación así que tuve que salir de la ciudad e ir a un bosque para poder quemarlo creo que ese es el lugar más apropiado para hacer esto ahora sólo falta poner la máscara en la mitad del círculo cubrirla toda de gasolina ya casi llegamos al final de esta historia de terror la verdad estoy muy nervioso por lo que pueda pasar lastimosamente no me alcanzó el tiempo pero regresan tres horas para ver el final es hora de quemar la máscara esta máscara nos hizo pasar momentos aterradores en la casa y creo que esta es la mejor manera de hacer que esto termine antes de que termine dale like si te gustó esta historia esta experiencia fue un poco aterradora pero también fue algo divertida lo que no me pareció divertido fue lo que pasó justo cuando terminé de quemar la máscara mira fija y atentamente lo que hay detrás de mí cuando me levanto esta historia terminó un poco extraña pero nosotros esperamos a que las llamas se apagaran por completo para salir del lugar tras quemarla todos pensaron que los acontecimientos extraños cesarían pero eso no fue así demostrando que era algo mucho más oscuro y sumamente poderoso quien se mantenía anclado a esa máscara el 23 de febrero el usuario publicó esto en casa de pereira estuvieron pasando cosas aterradoras en los últimos días por lo que decidimos venirnos para medellín mi hermano menor se había quedado solo en mi casa de pereira y ayer en la noche le sucedió esto tics grabé cuatro tics tics pues les prometo que estoy solo aquí en el apartamento esa misma noche se comunicó conmigo y me dijo que estaban sucediendo cosas muy extrañas durante la noche en la casa obviamente me asusté mucho por el hecho de que él estaba solo así que le dije que tomara el primer bus que saliera para medellín y esta tarde salió en un transporte que demorará unas horas en llegar mucha gente cree que juan y sus amigos fueron víctimas de un espíritu muy maligno y también muy poderoso que estaba encerrado en esa máscara y que al quemarla lo liberaron por error probablemente podría tratarse de un demonio pero ¿qué opinas tú? ¿qué se oculta tras todo esto? y más importante ¿qué harías tú en su lugar? ya sabes cuéntame en la caja de comentarios yo finalizo mostrándote estos segmentos ahora imagina estar en tu casa en un aparente entorno seguro y de pronto darte cuenta que algún peluche muñeco o máscara movió los ojos solo para mantenerte vigilado y observarte toda la noche si este segmento fue de tu agrado me ayudarías mucho dando like y compartiendo muy buenos días tardes o noches sea cual sea la hora en la que hayas visto este video muchas gracias por tu atención ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 Gracias.